La Fiebre de un Sábado Azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj En tu puño marcó las tres Que va a ser mucho mas compleja Seguramente mas larga Les recomiendo que tengan paciencia Bueno vamos a ver primero la intro Tenemos el acorde de Re menor con bajo en Do Y vamos a hacer lo siguiente Primero cae el bajo en Do con quinto Con la izquierda Y después cae Fa con uno en derecha La con dos Después cae la nota Re Y el Do de arriba con la izquierda Con dedo uno Y después la nota Mi Después la nota Do Después nuevamente cae el bajo grave en Do Y hacemos lo mismo Fa, La, Re con el Do Y terminamos con el Mi Sin resolver en el Do Entonces todo ese Re menor con bajo en Do Nos queda así Si, lo toco una última vez Bien Bien, ahora tenemos un Do sus dos Y vamos a hacer lo siguiente Primero cae el bajo en Do con quinto Después tocamos Sol con uno Re con cinco Y después cae este Do de arriba Y después cae este Do de arriba Con la izquierda En toda la intro Vamos a hacer las notas Do grave Y Do agudo En los bajos Con quinto este Do Y con uno este Do Entonces el Do sus dos Es decir el segundo acorde Nos va a quedar primero este Do Después Sol Re Después este Do Después tocamos Sol Do Re Sol Si, Sol Do Re Sol Entonces nos queda Si, eso sería todo el Do sus dos hasta ese momento Después cae nuevamente el bajo en Do Y tocamos Do Re Si Y después el Do agudo Después tocamos Sol Do de arriba Y este Do, si Dedo tres, dedo cinco y dedo uno Y ahí terminaría el Do sus dos Si, entonces todo ese Do sus dos nos queda de esta manera Si Bueno, es bastante complicado Rítmicamente también es un poco difícil Después queda el bajo Bueno, voy del principio hasta ahí Tenemos Bien, ahora tenemos de vuelta Re menor con bajo en Do Y hacemos de vuelta el bajo Y hacemos 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 Re La con dedo dos Y Re con dedo cuatro, si Cuando cae este Re agudo cae el bajo en Do de arriba, si Con el dedo uno Bien, y eso sería todo lo que dura el Re menor con bajo en Do, si Después Después tenemos un Do sus cuatro Y hacemos lo siguiente Hacemos Sol Do Fa Sol Cae primero el bajo, después cae Sol Do Después cae este Fa con este Do Y después el Sol, si Sol Do Fa Sol Ahora tenemos un Do con la novena agregada y hacemos lo siguiente Caemos con Do y con Re al mismo tiempo, bajo el Do Después Mi Sol Y después cae el Do con Do, si Después la nota Mi Y acá como me cae el Mi con quinto, salto con el quinto después al Sol también Con el pedal apretado Si Después cae el bajo nuevamente mientras este Sol está apretado Después Re Tocamos Re con Dos Bajo en Do nuevamente Y cae con este Do, si Bueno, entonces hasta ahí el Do con la novena agregada nos queda Así rítmicamente Ta 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 Ahora tocamos de vuelta el Do Y caemos con la En la nota La con dedo dos, si Porque ahora empieza la estrofa Bien, voy a tocar la intro una vez Bien lenta Bien lenta Bien lenta G D Y Ahí inmediatamente después de la cae el bajo en re para la estrofa Y en la estrofa tenemos primero un re menor y hacemos lo siguiente Tocamos re con quinto en izquierda y en derecha fa con dedo uno Después la con dedo dos, re con dedo tres Fa, la, re y después con este fa cae el re agudo Después repetimos lo mismo con derecha Nada más que con este fa cae el bajo en mi Porque ese bajo en mi es un bajo de paso para después caer en fa Entonces todo el re menor nos queda así Una vez más Bien, ahora sigue un fa con la novena agregada y caemos En este fa con dedo tres Porque antes habíamos hecho bajo en re con quinto Re agudo, después mi con cuarto, fa con tres Bien, sol, la, do en derecha Y con este fa de arriba cae el bajo en do acá, con dedo uno Sin soltar el fa que habíamos tocado abajo Después inmediatamente tocamos fa, sol, do Y después el dos de vuelta Como nota de paso para caer acá Así que sería el do con la novena agregada Bueno, voy a tocar entonces todo el re menor y todo el fa con novena agregada ¿Sí? Bueno, y ahora caemos en do con novena agregada Tocamos re, sol, do en derecha Y en izquierda bajo en do con quinto Después cae el mi Después sol, do Y estas dos notas al final ¿Sí? Re y sol Entonces hasta ahí nos queda Pa, 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 pa Pa, pa, pa Y después cae el bajo en do de vuelta Y hacemos después Do, sol, mi, sol ¿Sí? Do, sol, mi, sol Entonces hasta ahí nos queda Una vez más Después Tocamos con uno este bajo en sol ¿Sí? ¿Sí? Soltar el do Y después tocamos mi y sol ¿Sí? Como ven Tiene arpegios por todos lados Y en cada vuelta es algo distinto Charlie Así que La verdad es que es muy complejo este tema Toco una última vez ese do con novena agregada Bien Ahora tenemos un re menor de vuelta Y tocamos Caemos Caemos con 5 y 2 acá Y en derecha Tocamos Fa, la, re, fa Y en este fa Cae después el bajo en re con uno Con izquierda ¿Sí? O sea que la izquierda haría esto Entonces nos queda ¿Sí? Eso sería lo que hacemos Fa, la, re, fa Va de vuelta Va de vuelta La, re, fa La, re, fa Queda fa, la, re Fa, la, re Y después fa ¿Sí? Después cae el bajo en mi solo Las notas que van tocando Las notas que van tocando Este fa cae con este do Nada más que al final variamos un poco Y tocamos Sol, la, la, la Sol, la ¿Sí? Para, pa, pa Pa, pa Sería Y después el dos en sol ¿Sí? Este sol va a durar muy poco Porque es para después caer en el do Que sigue ¿Sí? Entonces tanto ese re menor Como el fa con novena agregada Nos van a quedar así ¿Sí? Y después caemos acá Octava en re con derecha Bajo en do con quinto Y tocamos re Octava en re Después re Sol Y después caemos en mi do ¿Sí? Después en re Después en mi do de vuelta ¿Sí? Entonces hasta ahí nos queda Bueno, última vez Bien, después sigue bajo en do Tocamos después sol, do Re Sol, do, re Después sol Do ¿Sí? Y después si bemol ¿Sí? Entonces nos va a quedar todo ese do Con novena agregada Así ¿Sí? Es bastante difícil como verán La rítmica cuesta mucho acordársela Como Un poco complicado Bien Voy a tocar entonces Ahí terminaría la estrofa ¿Sí? Voy a tocar la estrofa entera Bien lento Arrancamos con el re menor primero ¿Sí? 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 Novena agregada y después de este si bemol ya cae el bajo en la bemol y empieza el estribillo en el estribillo el primer acorde que tenemos es un la bemol maj 9 y como habíamos apretado este si bemol antes vamos a hacer lo siguiente cae el si bemol, después cae el bajo acá en la bemol y después tocamos mi bemol, sol y después si bemol con el último si bemol coincide el bajo en la bemol en la izquierda después tocamos do, mi bemol, sol y en tu voz caería esta nota después el bajo después ta, la, ta, 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 ta bien, después sigo en fa menor 9 y tocamos lo siguiente do, mi bemol, sol y en la izquierda bajo en fa tocamos primero esto después do, mi bemol, sol y en este sol cae el bajo en fa agudo, si? después do, mi bemol, sol después sigue un do menor que bueno, se combina mucho con el si bemol es un acorde un poco complejo cae en re, fa y si bemol en derecha y en izquierda bajo en do después tocamos re y fa después caemos en do, sol mejor dicho sol, do con el do de arriba en la izquierda, si? una vez más acá uso los dedos uno, dos, cuatro uno, dos, y acá tres, cinco, si? después caemos en mi bemol, si bemol con dedos dos y cuatro, si pueden y después en re, sol, si? con dedos uno y tres una vez más una vez más después cae, después de que habían tocado esto cae el bajo en do de vuelta y después de vuelta, mi bemol, si bemol, re sol y después cae un mi bemol y después cae un mi bemol con el bajo de arriba, si? voy a tocar entonces ese do menor desde el principio cae primero esto después cae esto después el bajo en do después de vuelta esto y después mi bemol y el bajo en do para terminar si bemol, sol, si bemol, si? ese do menor, bueno, tiene novena tiene oncena tiene muchas tensiones y Charlie lo va mezclando todo el tiempo y en cada estrofa encima de una manera distinta bueno, voy a tocar todo el do menor bien lento una última vez bien después sigue un la bemol maj nueve y vamos a hacer lo siguiente con derecha caemos en sol, si bemol con dedos cuatro y cinco en lo posible y en izquierda bajo en la bemol con quinto después tocamos mi bemol con dos y do con uno, si? después bajo el la bemol de vuelta con estas dos notas el la bemol de arriba, no? entonces nos queda otra vez bueno, y después continúa de la siguiente manera arrancan así después mi bemol, do de vuelta las dos notas y do, si? una vez más tienen que tener estas cuatro notas listas, si? con uno, dos, cuatro y cinco van haciendo bien, después hacen lo mismo pero en vez de tocar do van a tocar si bemol acá abajo, si? y van a poner el bajo en fa y esto sería el fa menor once si? tenemos esto acá queda el bajo en fa de arriba después sigue un do menor con la segunda agregada vamos a hacer vamos a hacer re con uno y acá el bajo en do con quinto después tocamos do perdón, mi bemol con dedo dos después sol do después cae la nota re con este do de arriba con la izquierda, si? si? y este re lo hacen con dedo uno también doble dedo uno después mi bemol sol do sol, si? entonces todo ese do menor con la segunda agregada nos queda así si? la derecha sola haría esto si? bien, después sigue un fa sexta con la novena agregada con bajo en do, bueno este nombre es bastante rebuscado pero bueno con las notas que tiene no se me ocurrió un nombre más correcto que este bueno, tenemos bajo en do y después re, fa, sol, do caen al mismo tiempo las dos manos y después doble do acá cuando dice las tres, no? dos veces esto re, fa, sol, do, re, fa, sol, do y en izquierda do do de arriba acá y después de vuelta re, fa, sol, do bien, voy a tocar del principio del estribillo hasta ahí, si? 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 Música Faltaría la parte en que Charlie canta 3 Tenemos ahí un Sol Sus 4 con bajo en Do Y vamos a hacer lo siguiente con derecha Re con 1 Y en izquierda va a caer el Do con quinto Tocamos Re, Sol, Re Después el Re de abajo cae con este Sol con 1 Y después tocamos Sol, Do, Re, Re Entonces hasta ahí nos queda Otra vez Bien, y después hacemos de vuelta lo mismo Arrancamos con este Re de arriba Y el bajo en Do nuevamente acá Y vamos a hacer Re, Re abajo Sol Y en este Do va a caer el bajo acá Y después vamos a hacer Re, 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 Sol Sol, si Re, 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 Sol Bueno, entonces todo ese Sol Sus 4 con bajo en Do Nos va a quedar así Una vez más Bien, creo que la vez anterior lo hice mal a la caída de este Sol la segunda vez Recuerden que es cada mismo tiempo que el Do ¿Sí? Bueno, voy a tocar el estribillo entero una vez más ¿Sí? Para que les vaya quedando Va de vuelta No, 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 no No, no, no No, no Bueno, gente Espero les haya sido útil Practiquen mucho esto Sé que no es fácil Y bueno Nos estamos viendo en otros tutoriales Hasta luego Nos vemos No, no, no